¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a ustedes por la invitación. Miguel Ángel, Chile Bio es una asociación gremial que está integrada por los distintos involucrados en todo el proceso de biotecnología en Chile. Y desde ese punto de vista, su foco es promover, mejorar todas las prácticas que están asociadas, de hecho, a producir semillas transgénicas. Así es. Todo el mundo sabe, ya basta meterse en las redes sociales, que no solo cayeron las instituciones, sino que otro de los temas que están ahí es lo transgénico como algo atroz, como algo terrible, a lo que hay que combatir. Tú representas a esta asociación gremial. ¿Cómo podemos desglosar un poco los mitos, o lo que para ustedes pueden ser mitos también, en torno a estos temas, a los transgénicos? ¿Cuáles son los mitos de las semillas transgénicas? Bueno, efectivamente, como tú dices, hoy día en la ciudadanía existe mucha inquietud y mucha confusión, a su vez, en relación a lo que son estos temas, biotecnológico, transgénico, etc. Es más, si tú vas a internet y vas a un buscador de internet, pones la palabra transgénico y te van a aparecer imágenes de tomates con cola de pescado, papas con ojos, frankenstein, etc. Y la gente que se quiere informar sobre el tema, finalmente termina con una confusión aún mayor, porque no entiende qué significa esto que un tomate con una cola de pescado, qué significa. Y eso va como el juego del teléfono, generando que la información se va pasando de persona en persona y finalmente el mensaje original terminó en un mensaje absolutamente distinto y con información totalmente errada. Entonces, hoy día en la ciudadanía existe una serie de confusiones sobre lo que es transgénico. ¿Cuáles son esas? Por lo general, la gente primero piensa que un producto de origen transgénico, cuyo objetivo es mejorarle una característica al individuo, podría provocar, en vez de mejorar, sino algún problema para las plantas o para los cultivos. Hoy día, como te decía, el transgénico lo que busca es mejorar una característica determinada y no tendría sentido, ni siquiera desde un punto de vista comercial, tener algún producto que no se le mejore la característica, sino no tendría sentido ni para el que lo desarrolla, ni para el que lo compra y que lo utiliza. Primer mito. Segundo mito, la gente piensa que esto podría tener efectos para la salud. Y eso principalmente porque la gente piensa que estos productos no son evaluados, no son estudiados, que no se conoce bien cuál es la situación. O que los incentivos están puestos en la explotación. Y ahí volvamos al primer mito, porque en el fondo la gente dice, mira, si alteran genéticamente, porque eso es un producto transgénico, si alteran genéticamente la composición de un tomate, por ejemplo, porque resulta que le entraban unos bichos. Se supone que la lógica de que el bicho entrara, matara al tomate, el tomate muriera, se convirtiera en tierra y volviera a crecer algo nuevo, tenía algún sentido, ¿verdad? En el origen. Y hoy día, a través de la tecnología, a través de la ciencia, estamos siempre rompiendo las barreras, ¿verdad? Entonces, esa ruptura de barreras, según la lógica de quienes no les gusta lo transgénico, rompe los equilibrios y genera males a la humanidad. Las alergias en los niños, por ejemplo, el aumento de las alergias en el último tiempo se atribuye mucho a ese tipo, al consumo de productos transgénicos. ¿Por qué? Porque uno cree que el estímulo está puesto en que el productor saque más tomates en un menor tiempo, más rápido, sean más rojos, más grandes, ¿verdad? Pero no necesariamente en que ese producto sea bueno para las personas. Y lo vemos hoy día en prácticamente todos los programas que se dedican a estos temas. Entonces, ¿cuáles son las certezas que podemos tener los consumidores respecto a los productos transgénicos? En ese sentido. Bueno, primero, un par de aclaraciones en tu comentario. Yo estoy en el sentido común, ¿ah? No en la ciencia, por supuesto. Sí, no, 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 pero para que la gente entienda, por ejemplo, hoy día cuando uno habla de transgénico, el primer ejemplo que da la mayor parte de la ciudadanía son los tomates transgénicos. Los tomates transgénicos no existen desde un punto de vista comercial. No, lo digo porque tú le pusiste una cola al tomate, la cola de pescado. Sí, pero para que la gente entienda, hoy día, por ejemplo, los productos transgénicos que existen son principalmente maíz, soya, algodón y canola. Y algunos otros como la remolacha azucarera, la alfalfa, una papaya y un zapallo italiano en Estados Unidos. Y esos son los transgénicos que existen. No hay ni zanahorias, ni tomates, ni papas que estén disponibles comercialmente. Solo pueden estar en etapa de investigación y desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles son las certezas? Hoy día, para que un transgénico pueda ser sembrado y además pueda ser utilizado por la industria de los alimentos para producir estos productos, necesita pasar por una serie de evaluaciones técnicas y científicas que demuestren y avalen su inocuidad. ¿Qué significa esto? Tenemos que demostrar que el gen que le vamos a incorporar y la proteína que va a producir este gen, que es la que le va a mejorar la característica, no produce efectos sobre la salud. Y para eso hay una serie de protocolos en base a criterios internacionalmente reconocidos de cuáles son las pruebas y evaluaciones que hay que realizar. ¿Y esas pruebas se hacen con personas? Existen distintos tipos de pruebas. Una de las principales pruebas, por ejemplo, dentro de muchas, no es la única, obvio, es que las proteínas, al igual que el resto de las proteínas que nosotros consumimos en nuestra dieta, se tiene que digerir en los jugos gástricos. ¿No es cierto? Si una proteína se digiere en los jugos gástricos, no hay efecto esperado ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, porque la proteína se destruyó y no puede tener una función y menos se puede acumular en tu organismo. Como se destruye o se digiere, no se espera que haya un efecto adverso para la salud de las personas, ni sea ni alergia, ni alguna otra enfermedad, ni cáncer, etc. Entonces, desde el punto de vista de la inocuidad y de la seguridad, desde el punto de vista de la salud, todos los transgénicos que hoy existen y que están disponibles comercialmente, han demostrado que sus proteínas adicionales que se producen, se digieren, al igual que la mayor parte de las proteínas de nuestra dieta en los jugos gástricos y por ende no hay un efecto esperado en la salud y eso ha quedado demostrado en los últimos 20 años donde no ha habido ningún caso en contra para la salud ni de las personas ni de los animales. Eso es punto uno, como primer antecedente que la gente por lo general ignora cómo se evalúan este tipo de cosas. Segundo, aparte de eso, hay que hacer una serie de pruebas que además te confirmen que efectivamente estas proteínas que se van a producir no van a producir alergia, no van a producir efectos en las personas con otra serie de análisis y existen distintos protocolos y metodologías para comprobarlo. Ejemplo, se hacen estudios de toxicología en animales, etcétera, donde se ha ido comprobando que los productos que hoy día existen no presentan riesgos para el consumo. ¿Y estas pruebas también incluyen pruebas al medio ambiente y al impacto que tenga el medio ambiente como para asegurar que, por ejemplo, esta nueva semilla no es más dañina en cuanto a la calidad de la tierra, etcétera? Así es. Los países que autorizan su siembra, la siembra de estos productos, llevan a cabo evaluaciones de riesgos. Y es decir, ellos van a evaluar si es que la proteína que produce este cultivo va a causar o no algún efecto sobre el medio ambiente. Y te lo voy a ejemplificar de manera bien sencilla. Si nosotros, en un caso hipotético que no existe, le pusiéramos el gen de una lechuga a un tomate, ejemplo hipotético que no existe, a priori, ¿uno debería esperar algún efecto adverso de eso? A priori, uno diría, mira, la verdad que no, no sé, yo creo que no. ¿Por qué? Porque lechuga hemos consumido toda la vida, las lechugas no causan impacto ambiental, efecto para la salud. Entonces, es poco probable que un gen de la lechuga vaya a causar un impacto si lo ponemos en el cultivo que tú quieras. Ahora, es distinto el análisis si nosotros tomamos un gen de un organismo que no tiene historial de uso seguro, es decir, que no tiene historial de consumo o que no tiene historial de que puede ser de un organismo marino, que no está en los campos agrícolas, etc. Entonces, estamos poniendo un gen que va a producir una proteína que no tiene un historial de uso seguro. Entonces, el análisis es completamente distinto. Y esos análisis se llevan a cabo y se determinan si es que hay un riesgo o no hay un riesgo. Hoy día, todos los productos transgénicos que están disponibles comercialmente han pasado de manera positiva estos análisis de riesgo en los distintos países. Esto no es un análisis para nivel global. Cada país hace el análisis y por eso se van permitiendo y aceptando su uso y van creciendo en términos de adopción a nivel global. Ok. Avancemos un poco sobre Chile como proveedor, ¿verdad?, del mundo. ¿Cuánto aporta Chile al mundo en materia de producción de semillas transgénicas? Bueno, Chile es el principal país exportador de semillas transgénicas del mundo. Mucha gente ignora esto. Chile, por sus características climáticas, geográficas, etc., tiene condiciones aptas para la producción de semillas que muchos otros países no tienen. La principal ventaja de Chile es que está en el hemisferio sur y la mayor parte de la población mundial vive en el hemisferio norte. Entonces, ¿tiene espacio para poder generar estas cultivas? ¿Qué significa esto? Que en el hemisferio norte, donde vive la mayor cantidad de la gente del planeta, el 90% de la población, ellos producen sus alimentos en su temporada de primavera-verano, pero nunca alcanzan a producir todo lo que ellos necesitan para consumir. Entonces, y esto se conoce como mercado de contraestación, cuando ellos entran en temporada otoño-invierno, y nosotros estamos en temporada primavera-verano, nosotros producimos los alimentos o la semilla para estos países que son los requerimientos que les faltaron cubrir. Y en ese sentido, si tú ves un mapa y ves el hemisferio sur, hay muy poquitos países en el hemisferio sur. Entre ellos, los destacables están Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, etc. Pero dentro de estos países, Chile se ha destacado, primero, porque somos una isla dentro del continente, entonces no tenemos problemas climáticas, tenemos certeza climática, en comparación a países como Argentina, donde te puede caer un aguacero de un día para otro y te echa a perder toda tu producción. Tenemos estabilidad en términos de, como Estado, somos un país estable, a diferencia de otros países, como puede ser Sudáfrica, donde no hay esa estabilidad que se requiere, y aquí hay mucha inversión detrás. Entonces, las empresas no invierten en países donde va a haber cierta inestabilidad. Y además, no estamos tan lejos de los mercados de destino como Estados Unidos, por ejemplo. Y si tú te fijas en Australia, Australia está a una distancia considerablemente mayor, con lo cual encarece mucho los envíos. Entonces, Chile se ha podido distinguir y se ha transformado en el principal exportador de semillas. No somos el principal productor, porque no tenemos la tierra suficiente, pero todo lo que producimos lo exportamos y lo enviamos para países como Estados Unidos. Esa proporción es importante. ¿En qué regiones es donde más se desarrolla este trabajo? Bueno, las semillas transgénicas en Chile se desarrollan principalmente en los valles centrales. Esto es aproximadamente desde la quinta región hasta la novena, donde se hace la producción de semillas con fines de exportación. Y además tenemos la región de Arica y Parinacota, donde se desarrollan, no se producen semillas con fines de exportación, pero se lleva a cabo la investigación y desarrollo para desarrollar, valga la redundancia, nuevos transgénicos que van a salir al mercado en distintos países del mundo. Entonces, hoy día Chile presta el servicio para desarrollar semillas transgénicas, producirlas y exportarlas para alimentar al mercado del hemisferio norte de contrastación, y además prestamos el servicio de investigación y desarrollo para producir nuevos transgénicos. ¿Y qué beneficios trae esto para Chile? Bueno, por ejemplo... Más allá de quien gana plata, digamos, con esto. Claro, por ejemplo, en Arica, Arica se ha vuelto una ciudad clave para la investigación y desarrollo, lo que te comentaba anteriormente. Hoy día Arica, en términos muy sencillos, podemos decir que se ha transformado en el Silicon Valley de la semillera. ¿Por qué? Porque por sus características climáticas, que no llueve mucho, o no llueve prácticamente nada, que es la ciudad de la eterna primavera, nosotros podemos obtener entre dos y tres cosechas de un cultivo en un año, a diferencia de cualquier otra parte del mundo. Y eso ha vuelto Arica en una ciudad clave para hacer investigación y desarrollo. Existen otras en el mundo, como Puerto Rico, como Hawái, pero esos lugares tienen problemas que Arica no tiene. ¿Qué problemas? Tormentas tropicales, humedad, y eso que conlleva que haya muchos insectos, plagas que te afecten a una producción. ¿La comunidad se ha beneficiado con esto? Porque Arica es una zona que tiene particulares desafíos en ese sitio. Por ejemplo, hoy día en Arica se ha instalado, ha habido una fuerte inversión en establecer estaciones experimentales para desarrollar estos cultivos. Y hoy día, por ejemplo, hay cerca de, con personal permanente, existen cerca de 500 personas permanentes trabajando en esto, pero en temporada alta se llega a casi las 1.500 personas contratadas. lo cual obviamente tiene un impacto sobre la ciudadanía local que da una fuente de trabajo, de ingresos, etcétera, etcétera. A nivel nacional, existen cerca de 3.000 semilleros y los semilleros no son una persona, ni dos, son un conjunto de personas y familias que viven en base a eso. Entonces, hoy día, la industria semillera que usa esta tecnología se ha visto beneficiada desde el punto de vista social y económico. Miguel Ángel, la directora ya me está tirando la música de que se acabó la entrevista, pero agradecemos mucho que hayan estado acá. Queremos volver a invitarlos para aclarar dudas, porque en realidad esta es una gran nube que no entendemos muy bien en general los consumidores. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, como dices tú, existe mucha confusión y mucha inquietud de la ciudadanía. Yo los dejo invitados a todos a que si quieren informarse más sobre este tema, visiten nuestro sitio web www.chilevideo.cl y además que se conviertan en miembros de nuestras redes sociales donde de manera sencilla pueden entender los distintos aspectos que están relacionados a la biotecnología agrícola y a los cultivos transgénicos.